Vence en la presentación por parte de las agrupaciones políticas de las boletas que se van a remitir a las distintas mesas habilitadas en toda la provincia. Se han pedido a las agrupaciones políticas 2.333 paquetes de hasta 200 boletas cada uno. Este número tiene relación porque tenemos 1.823 mesas habilitadas y 255 establecimientos. Entonces un paquete para cada mesa y además un paquete para cada cuarto oscuro accesible y un paquete más para cada delegado para cualquier contingencia que ocurra el día de la elección. Estas son ya las boletas que los ciudadanos se van a encontrar en los cuartos oscuros dado que las boletas testigos ya han sido presentadas el día martes. El cronograma y todo el proceso electoral por suerte se está desarrollando de una manera normal, tranquila. Así que estamos trabajando para llegar al 27 de la mejor manera posible.